En la Corte Nacional de Justicia se desarrolla por segundo día la audiencia de casación por el caso Sobornos. Fabiola Santana sigue el tema y tiene un avance de lo que ha ocurrido hasta esta hora. Buenas tardes, adelante Fabiola. ¿Qué tal caridad y amigos televidentes? Buenas tardes, así es. Les comento que estamos ya a poco de que se suspenda esta audiencia a casi cuatro horas de su reinstalación. Hoy, en este segundo día de audiencia de casación, el tribunal ha concedido cinco minutos a cada uno de los dieciséis abogados para que puedan hacer su réplica a lo expuesto por Fiscalía y Procuraduría anoche. El mismo tiempo, también le dio a los abogados de otros cuatro procesados cuyos trámites no fueron admitidos para que sean sustanciados aquí en esta audiencia de casación. La sorpresa de hoy es que el tribunal ha concedido también la palabra a cuatro de los procesados, entre ellos el expresidente Rafael Correa, quien está compareciendo vía telemática. Recordemos que él fue sentenciado a ocho años de cárcel por el delito de cohecho pasivo agravado. En todo caso, aquí se está desarrollando esta última parte de la audiencia y luego de esto se suspenderá para que los jueces entren en deliberación. ¿Qué tiempo tomarán en esta deliberación? Precisamente es lo que estamos pendientes para nosotros informarles más adelante. Mientras tanto, continuamos con más de El Noticiero.